Les tengo aquí una dinamiquita en qué sexo, se llama Pinta el Mono. Píntame, pinta el mono. Lo que vamos a hacer es que aquí tengo unos papelitos, vamos a hacer equipos. Eri, tú vas con Gonzalo. Equipo Net. Equipo Net. O equipo Oreo, como quieras llamarlo. Me gusta Oreo. Eso es todo. Gracias, perdón, es que estamos muy unidos. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí tienen unos papelitos, agarran el papelito, lo leen, no se lo enseñan a su compañero, lo enseñan a la cámara, o bueno, más bien me lo dan a mí, yo lo enseño. Va. Y van a dibujar aquí lo que está en el papelito y la otra persona de su equipo tiene que adivinar. Tienen un minuto para adivinar el mayor número de palabras y obviamente pues tienen que ver con el sexo. Venga. ¿Estamos listos? Que piensen pichones, no invitados primero. ¿Cómo los pichones, no? Bueno, los invitados primero. Nosotros para darles el eclorón. Bueno, venga, 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 por favor, con todo, eh. Venga, ahí estamos. Los pichones en Colombia son otra cosa. Sí, listos. Sí, ok. Con todo, concentrados. Ya estoy ahí. Tres, dos, uno. Corre el tiempo. Ah, bueno. Ahora. Espérame, eso es. Ya está. ¿Una espermática? Sí, no. Látigo. Ah, yo no puedo. Eso. Látigo, látigo. Látigo, látigo, látigo. Sí, ayúdenme, gracias, perfecto, gracias. Vámonos. Híjole. Muy difícil. A ver. A ver. Aguéntame, eso es. Pero el negrito tiene habilidades de, de, yo, yo pinto malísimo. Ay, Dios mío. Espérame, espérame, espérame. Esa es una mujer. Ya está. ¿Bello? Sí, sí, sí. ¿Bello público? Sí, sí, sí. Ok, pero que se afeite. No, no, exacto, bien. Es de peluja en el escuche. Quedan 30 segundos, vamos, venga, ya, venga. Vamos a romper nuestro propio récord, eso es. Lo tienes ahí, está difícil. Toalla sanitaria. Cállate. No, espérame, no, espérame, déjame ver. Ah, sí, no es una playa sanitaria. Ya sé qué es. ¿Un conector, una conexión? ¿Tú sabes qué es? ¿Una conexión o qué es? ¿Interruptor? Un refrierador. ¿Apagador? No, yo tampoco sé qué es eso. No, no, no. ¿Es un switch? Un switch. No, espérame. Ay, manches. Cinco, cuatro, switch. Para dejar, para dejar, tres, dos. ¡No! Es evidente, es evidente. ¿Qué es? Es, ¿qué es? El Kamasutra, pues un libro quise hacer. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, bendito Dios! ¿Qué va a ser el lanzado? Son tres para el rodo. Vámonos. Ándale. Eso es. Ok, empiezas. Espérate. Vámonos. Un poco. Es como un poco. Tú no ayudes, espérate. A ver, hazte un poquito para allá para que pueda ver Erika. Ahí está. Ahí está, ya. Ah, qué fácil. Sí, claro. Ah. Obvio. Sí, ¿sabes? Claro, claro. Dedito. Nalgadas. ¡Támonos! Lo hizo súper bien. Me pareció como pie más que mano. Me encanta. Con el pie se puede también. A ver, ahí te voy. Un beso negro. Ah, qué fácil. Esa ya la tengo. ¿Un bra? ¿Un bra? No manches, está muy bien. Quedan 25 segundos, dale. Es que es muy sexual, Eri, ese es el problema. Se está calabaceando. A ver. ¿Qué es eso? Ay, las bolitas que uno se pone. No, perdón, que la gente se pone. ¡Las esposas! Las bolitas que uno se pone. Perdón, las que se pone. Hazlo, hazlo. 5, 4, 3, un cono. ¿Uno? ¿Qué es eso? Una tanga. Una tanga. A ver, entonces tú tuviste... Tres, tres. A ver, tenemos una siguiente ronda. 30 segundos nada más. Se sube el grado de dificultad. Venga, ya, por favor, ya, por favor, con todo. Yo pensé que... Más creativo, más del dibujo. Sí, vengan. Fufufu. A ver, símbolo. Cuatro, 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 cuatro. Tres, dos. ¿Uno? Pero él ya lo sabe, lo ha practicado. Pero yo no lo sé. ¿Qué es eso? ¿Nalgas? ¿Un barrigón? Anal. Este... A ver, ¿qué es, Jan? ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Bebé? ¿Embarazo? Eso, eso, eso. Yo pensé que eran los granitos en la cola. Un... ¡Ay, obvio! ¿Falo? No. ¡Consolador! No. Un... ¡Qué grande! Esto se parece un extinguidor. ¿Qué es eso? ¿Uno? ¡Condón! 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 ¡Me lo están soplando todos! Es que no usan, no es que tienen un... Si hace tanto que no usas, discúlpame. Entonces, no me presiones, no me presiones. No, no lo va a hacer y vamos a tener que irnos al desempate. ¡Y se va a morir FIFA, entonces, con desempate! No, cállense, cállense. Ok, empieza. No, es que no sabe dibujar nada. No pasó de pintamonos. Espérate, dos. Uno más. No pasaste primaria. Oye, ya cuéntenle el tiempo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Besó? 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 Es un beso. Pues son ya! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esto parece que te dio catarro polaco. ¿Cómo lo bendiga? ¿Tú qué pasó? Podrís decir chorro. Viva, escupitazo. Sí, mariposas. Es un beso. ¿Cómo se hizo? Maldito. Maldita sea, carai. Bueno, oye...